¿Tienes algún cantante o actor favorito? Bueno, cantante o actor favorito. Bueno, tengo muchos cantantes que me gustan, pero muchos son como de bajón, ¿eh? Me gustan los cantantes así de bajón. O sea, desde Kiko Veneno... Bueno, Kiko Veneno no es de bajón, ¿eh? Kiko Veneno es de fiesta. Pero me gusta, por ejemplo, Nacho Vegas, Antonio Vegas, me gusta Boomburi. Cristina Rosenbinge, me gusta mucho SIA, por ejemplo. Un grupo que no lo conoceréis seguro, que lo hablé el otro día, que se llama Las Víctimas Civiles. Es que me gusta todo tipo de música, ¿eh? Me gusta de música clásica Satie, Chopin también me gusta. O sea, tengo mucho. Mucha música que me gusta. Y dependiendo del momento en el que estoy o de lo que esté pintando, me pongo uno u otro. Me gustan los mártires del compás, por ejemplo. Por ejemplo. No sé. Bueno, vamos con la lata de Merde d'Artiste. Califato, por supuesto. Califato me gusta. 3, 4, sí, sí, 3 cuartos. Califato me gusta mucho, ¿eh? Últimamente sí que lo escucho. Por supuesto. Por supuesto. Están haciendo un tipo de música... Bueno, Triana. Ahora que habéis de Califato. Triana. Alameda. Todos estos grupos así... También Loli Manuel. También me gusta. ¿Qué más? Por ejemplo, decirme cosas de ahora. Algunos para no deciros todo. Bueno, la música de los 80 me gusta toda. Jesús de la Rosa, claro. Genio, por supuesto. Yo Kono la mejor. Yo Kono no me gusta. Tienes que escuchar mis canciones Van Rock Chillanejo. Lo tengo en YouTube. Dice Zamocas. No me digas. Pero tú... Zamocas, ¿tú cantas? Esto va a ser un plot twist total. ¿Tú cantas, Zamocas? Tú tienes un grupo. O sea, además de pintar como un loco. Pintar muchísimo. Vender tu pintura. ¿Tienes un grupo? No me lo puedo creer. Porque si es así... Yo es que te quiero escuchar esta tarde mismo. O sea, ahora. Te quiero escuchar. No puede ser que cantes. Enrique y Ana está ahí. Sí, sí. Enrique y Ana. No veas. Por ejemplo, mira. Uno que no me gusta mucho es Mekano. Mekano no me... Mientras... O sea... Cuando era así adolescente, sí. Porque a todo el mundo le gustaba tal. Pero ahora ya no me gusta. No ha envejecido bien Mekano. Mekano, desde mi punto de vista. No han envejecido bien sus canciones. Luego, la música de... Por ejemplo, los No me pise que llevo chanclas. Esta música así muy divertida. Me encanta. O sea, me hace... Me río mucho. Y me parece una música muy vitalista. Muy... No sé. Me gusta escucharlo de vez en cuando. Silvio, bueno, claro. Silvio el rockero, por supuesto. Silvio me lo ponía... Ha habido época que me lo he puesto mucho. Silvio el rockero. Camilo sexto, por supuesto. Por supuesto, Camilo sexto. Bueno, toda esta gente... Camilo sexto. El olaflores. Bambino. Bambino dutrera. O sea, todas las divas estas... Me encantan. Me encantan. ¿Qué estás comiendo? Vea, una piña. La piña que se está comiendo mi querida Indra... Es la que he usado esta mañana para grabar uno de los vídeos. Y la está destrozando. No pasa nada porque tengo más piña. Tengo aquí... Árboles que me dan ese fruto. Pero... Tengo pinos por aquí. Un par de pinos. Pero oye... También... Tranquila. De Villis. Tomasito. Claro que sí. Tomasito es muy divertido. Nacho Cano solista. Ha tenido música interesante. Silvio Rodríguez. Sí, sí. Tom Way. Claro. Silvio Rodríguez tuvo una época de todos estos cantautores. Silvio Rodríguez, por supuesto. Lo digo muchas veces, pero es cierto. Aute. Luis Eduardo Aute. Para mí de los mejores. En todos los sentidos. En todos los sentidos. ¡Suscríbete!